Bueno, lo que tenemos aquí es una réplica exacta en tamaño natural del sudario de Turín o síndone o la sábana santa, como querramos llamarlo. Como podemos ver, es una sábana de una sola pieza. Aquí abajo tenemos una representación de la manera en como fue envuelto el cuerpo por el reverso y el anverso y de esa manera se logra esa impresión espectacular que podemos ver tanto de la parte frontal del cuerpo como de la parte posterior. Y bueno, vemos una impresión de imagen casi en negativo, ¿verdad? En negativo porque cuando tomamos una fotografía, el mismo rollo de película antes de ser revelado parece que fuera la revelación ya de la imagen. Lo que tenemos aquí es una muestra nada más de lo que se llama la ramus lisioide, es una planta oriunda de la Palestina y también evidentemente de las muestras que aparecen de ADN vegetal dentro del manto de Turín. Es decir, es una de las plantas cuyo ADN aparece en los rastros dentro del sudario. Luego aquí tenemos una réplica de la corona de espinas, instrumento de tortura que los evangelios mismos nos relatan. Fue una de las cosas que contribuyeron a la pasión de nuestro Señor. Más adelante también tenemos dos réplicas, una del flagelo, son cuerdas de cuero con un manco de madera. La lanza, ese episodio muy conocido de la escena de la crucifixión, cuando en lugar de quebrar las piernas de Jesús, lo lanzan y de ahí sale sangre y agua. Y al final pues tenemos dos cosas. Primero, los clavos, una muestra de los tres clavos de Cristo, largos porque tenían que perforar la carne, huesos y también la madera y luego ser remachados para que no se cayera el crucificado. Y luego aquí tenemos una réplica del letrero de la cruz en tres idiomas, ¿verdad? La traducción hebreo, griego y latín, como también lo dicen los evangelios, es una transliteración porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como nuestro idioma. Por lo tanto, la traducción de griego y latín está también hecha de derecha a izquierda, por lo tanto parece que fuera como una escritura en espejo. Los invitamos desde el 14 al 27 de agosto aquí a las instalaciones de la Cámara de Comercio para que pueda presenciar lo maravilloso y una muestra tangible del amor de Dios para la humanidad, el estar frente a la réplica de la Sábana Santa.